Hoy es un día histórico para el Valle del Cauca, por primera vez se realiza la carrera 5K por la equidad liderada por la gobernadora Dilian Francisca Toro. A su vez se fortalecen los roperos de inclusión, también estamos fortaleciendo la economía local con Feria de Emprendimiento. Con esas prendas que ustedes han donado en la inscripción, fortalecemos más esos 24 roperos de inclusión que tenemos en todo nuestro departamento. Gracias, gracias a todos los vallecaucanos por esta obra. Hoy participé en la carrera por la equidad y quedé primera en la 5K. Me sentí muy bien, estaba dura, pero muy chévere. Me parece súper porque pienso que a veces el silencio es lo que más mata, entonces es muy chévere que se hagan estos eventos, que la mujer empiece a despertar. Ojalá esto se siga repitiendo con la gobernación y con la alcaldía de UGA. Estoy orgullosa de agradecerle a nuestra gobernadora del Valle del Cauca, la doctora Dilian, por haber elegido nuestro municipio para que seguramente aquí todas las mujeres y los hombres que hoy nos acompañan sigamos trabajando para proteger a las mujeres del Valle del Cauca. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!